Nosotros partimos desde Bariloche el día... De Bariloche, perdón, de Buenos Aires el día viernes 14. En mi caso desde Retiro y otros compañeros, pasajeros, desde La Plata. Ya salimos con una hora de demora. Los chicos de La Plata estaban anunciados a las 17 y salieron a las 18. Nosotros a las 19 y salimos a las 20. Es normal, por la época no hay problema. Hasta ahí el viaje, hasta lo que fue Piedra del Neuquén y demás, anduvo perfecto. Llegamos a Piedra del Águila y ya nos encontramos con una gran cantidad de autos porque estuvo cortada por determinado el tiempo la ruta, por las condiciones climáticas. Se habilitó a las 5 de la tarde y logramos pasar con un solo tramo de la ruta habilitado, con muchísima nieve, ya sin cadenas y con una gran imprudencia de los choferes porque venían manejando a velocidades bastante extremas. Hay testimonios de gente que el mismo colectivo los cruzó en la ruta. Pero este tramo de lo que fue Piedra del Águila y Bariloche fue realmente horrible. Veníamos todos con mucho miedo porque se sentía mucha inestabilidad arriba del coche y veníamos a extrema velocidad. Tardamos, no sé cuántas horas tardamos, si alguien se acuerda. 44, 45, por ahí, sí. Lo normal, ¿cuántas horas tarda el... Y 26, 27 serán. Sí, sí, por ahí más o menos. Sí, y quería acotar también que recién en una radio mandaron un mensaje a un oyente diciendo que en el tramo Bariloche, que no tendría que haber salido el colectivo, Bariloche-Bolzón, nos había pasado y fue el único colectivo que andaba en la ruta en todo ese tramo porque no estaba habilitada ni para colectivos ni para camiones. Y íbamos a extrema velocidad, lo cual nosotros adentro no notábamos. A lo largo de toda la ruta que había con nieve, nosotros pasamos muchos autos, muchos camiones y muchos colectivos. Se le pidió al chofer que se baje la velocidad también, se bajó la velocidad 10 minutos y después se continuó. O sea, nuestro reclamo, más allá de todo, es que queremos que no se repita porque pasamos mucho miedo, mucho frío, no estábamos en condiciones, no había baños, no había comida, no nos dejaron comprar comida. ¿Pidieron ustedes bajarse? Sí, pedimos en Bariloche que nos dejen bajar 10 minutos a comprar agua porque no había y algo de comida porque desde el mediodía no comíamos nada. Y dijeron que no, que iban a ir a la empresa, al Galpón, y que después iban a analizar a ver qué hacíamos, si podíamos comprar o si seguíamos para Esquel. Desde el Galpón estuvimos más o menos una hora abajo. Y continuamos y después en ningún momento pasamos a comprar comida, todos le pedimos y no, hasta Esquel llegamos sin comer y bueno, sin calefacción, sin servicio de baño, sin agua, sin nada. Habían personas mayores y habían nenes menores, no eran nenes, pero habían menores también. Vale destacar que nunca llegamos a Esquel, nunca llegamos a destino, eso es bueno, no es mi principal reclamo. Nunca llegaron a Esquel. Claro, nosotros vinimos desde el tramo Puelo hasta más o menos unos 20 kilómetros de Esquel con desperfectos en el coche, supuestamente los choferes decían que se les congelaba el gasoil, el cual hacían unas maniobras extremadamente peligrosas para, no sé si calentar las mangueras por donde pasaba y demás, haciendo fuego debajo de las mangueras. O sea que no estaban equipados, de hecho las cadenas que pusieron en Bariloche se cortaron en el Lagopuelo, tenemos fotos, las cadenas parecían de juguete y bueno, quedamos tirados completamente a 20 kilómetros de acá de nuestra ciudad y nos fueron a buscar nuestros propios familiares a través también de reclamos porque todos nuestros papás y demás llamaron a la empresa, algunos les decían en el caso de mi mamá, le dijeron que tengamos paciencia por la ruta, en otros casos le dijeron que no tenían novedades, todos se alteraron muchísimo. 13 horas Bariloche-Squel, sí, y estuvimos aproximadamente 8 tirados con el colectivo ahí en la ruta, sin comer, sin calefacción, sin baño y sin información, así que por eso también vamos a ir a Defensa del Consumidor ahora.